Hola gente, como ya sabéis a mí me encantan los bichos, las criaturas, los monstruitos y como no siempre tienen que ser desagradables, horripilantes y asquerosos, pues hoy quería enseñaros estos que son bastante simpáticos, los Wemofores de Funko, para ver qué os parecen. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como decía, no todos los bichos tienen que ser y todas las criaturas tienen que ser feas, desagradables y repugnantes y babosas. Bueno, hay criaturillas simpáticas como estas, a mí me encantan todo tipo de monstruitos, estos me parecían muy simpáticos, estos Funko Pop, que realmente no parecen Funko Pop, son de la marca Funko, pero son unas criaturas diseñadas por ellos mismos, por su departamento creativo o lo que sea, es decir, pensaron que a lo mejor era una buena idea sacar estos Funko Pop, ya para viciar a los niños pequeños y que ya desde pequeños se empezaron a coleccionar figuritas y ya de mayores fueran unos supermaníacos coleccionistas, algo así debió ser, ¿no? Digo yo, eh. También tienen peluches, también tienen cuentos, juegos, bueno, lo típico, lo típico, ya digo, lo típico para intentar invocar a los niños pequeños, más que nada a los padres, para que les comprensientan a los niños pequeños, hacen a los niños coleccionar, bueno, esto es un bucle, esto ya, los de Funko tontos no son, la verdad, eh, pero bueno, al final, yo ya os digo, me he pillado estos 9 de los 14 que hay y yo creo que podemos ir, podemos ir viendo un poco como son, no sé, los voy a ir enseñando según los voy poniendo por aquí, porque están aquí los ordenados, tampoco hace falta que los ponga en orden, ¿no? Bueno, este sí, es el 1, se llama Thumblebee, a ver si lo pongo así se ve, ¿no? Thumblebee, es la típica, Leverworm, Nageltooth, es el 3, smooth, pickles, el señor Schaubbut, Musxbutton, butterhorn, Magnus Twixsnot, no te escribirá más, Chester McFreckle, y bueno voy a sacarlos todos de las y bueno voy a sacarlos todos de las de las cajas para que los veamos bien estos 9 estos 9 funquitos bueno ya no se saca a todos los que los tengo aquí desplegados pero no me gusta mucho no me gusta mucho aquí como están se ven perfectamente pero deberían ponerlos en una mitad más acorde a estos bichos y lo que voy a hacer es quitar las cajas de aquí y enseñar los bichos solos porque esto me parece un poco absurdo que estén las cargas buscando y por ello los tengo todos los de la casa los he dejado aquí en este hábitat porque yo creo que es donde están más cómodos los bichos estos estamos dentro de más felices se debe claramente el careto de zumbas que tienen y bueno bien enseñándolos uno a uno para que veáis para veáis cómo son y cómo molan este hemos dicho que se llamaba como se llama este candado y este se llama tan del beat y ya sus gatitos y y están super graciosos sus cepillas sus cuernillos bueno son criaturillas están súper guapos están muy bien butter horn butter horn aquí lo veis con sus cueritos también su flequillo aquí están muy guapos están súper chulos esto que puede ser un bichotecillo o algo así no lo sé pero bueno ya lo veis muy chulo butter horn que es el 2 en este caso si es el 2 que es el 3 es este señor snaggletuz que tiene ahí sus dos dientecillos por eso se llama snaggletuz snaggletuz mira que guapo es que tan super gracioso snaggletuz el ojo más grande este niño tiene los ojos este tiene los ojos enormes si os fijáis tiene unos ojos de totalmente de fumbagón pues ya que es el que tiene los ojos más grandes no? si? a ver que no me vega tiene unos ojos de aquí de tarao total a ver cómo es la numeración este 4 no le tengo el 5 sería chester mcfreakle o chester mcfreakle que es este pop micro enano este es chester mcfreakle este es enanísimo comparado con otros es que no sé qué pasa Funko ahí ahorrando plástico no lo sé porque teniendo en cuenta que Funko de las escalas le da exactamente igual bueno a lo mejor un bicho así parecido sí que guarda una ligera escala pero normalmente la escala la verdad es que Funko le da exactamente igual el 6 es Pickles este de aquí fijaos con sus orej super largas muy guapo de pop me parece unos mostrullos bastante simpáticos es cierto que esta serie de pops no tuvieron mucho éxito o no han tenido mucho éxito al menos lo que nosotros percibimos como desde aquí desde España tampoco es que haya tenido el más mínimo éxito esta serie de pops me parece súper graciosos el 8 sería Magnus Twisnot que es este pedazo de Funko que es enorme por cierto pedazo de pop brutal es el tamaño es muy chulo muy grande es enorme la verdad que está muy bien este pop es gigante qué pedazo de pop yo son cosas que no entiendo muy bien de Funko la verdad este pop es así de enorme ok pero luego sin embargo tenemos a este que es que fijaos y valen exactamente igual osea va a tener el mismo precio este pop que este pop no se eh hay que hacerlo hay que hacer solo mirar esto el 9 es Liber Board que es este señor Oliver Ward como quieran llamarlo fijaos el dragoncillo con su lengua fuera la verdad que está genial muy chulo también super bonito ya os digo estos son diseños de de la propia Funko del departamento artístico de Funko bueno decidieron hacer esta colección de bichillos del bosque ya os digo seguramente enfocado al público más infantil a mi me parece que están muy graciosos a ver es que están muy simpáticos muy chulos el 10 se llama Smuts o Smuts este bichillo con la lengua fuera con sus orejas aquí de enormes aquí están super graciosos también como todos aquí están super graciosos la verdad que los diseños están muy guapos estos bichos son muy simpáticos muy bonito ya lo veis el 11 sería mulch que no le tengo no lo consigo tampoco el 12 angus knuckleback tampoco le he conseguido y de los últimos que hay aquí ya digo el 11 no lo tengo el 12 no lo tengo el 14 no lo tengo no sé ya lo digo me da exactamente igual tengo al 13 que es este señor Shatwood Mosh Button pues el 13 el 13 es este señor Shatwood Mosh Button que es otra parte incluida con su bastoncillo ahí debe ser otro de los jefes de la aldea claramente este y este deben ser los jefes de la aldea porque tienen su báculo aquí su bastoncillo está genial la verdad salen ahí de la barbita los pichéculos está muy bonito este me hace gracia porque tiene aquí esta goma esto de agujero es el típico de de los muñecos de baño que se usan en el baño en los niños pequeños me parece super gracioso no sé no sé están muy bonitos bueno ya estáis viendo como son la verdad que a mí me parecen muy bonitos muy simpáticos es una colección enfocada ya os digo claramente al público infantil de ahí que yo me los haya pillado y no sé no sé que os ha parecido a vosotros no sé si os gustan si no os gustan si os parecen ridículos bueno a mí me parecen super simpáticos la verdad son monstruitos y como tales a mí me encantan no puedo decir nada más mi FM ám así que ahora me vad alin bueno estos eran las criaturas de hoy ya os digo no sé si os habrán gustado si nos gusta si parece muy infantiles y parece una tontería está claro que no son los típicos un copo realmente no parece un poco parecen figuras de vinilo como antiguamente se hacían muchas empresas de este tipo de figuras diferentes de vinilo cuando empezó a ponerse de moda este tipo de figuras más bien en el mercado indie bueno a mi parte que están guapas están bonitas están muy graciosas ya digo yo no sé si voy a conseguir todas y me voy a pillar más las cinco que hay por ahí que no tengo me da exactamente igual no soy completista si alguna vez las llevas cinco euros y la veo que me gusta pues me la pillaré y si no pues a otro bicho mariposo bueno y esto ha sido el vídeo y si os ha gustado las criaturillas dejando los comentarios si nos ha gustado también dejando los comentarios y parece que os digo si os parece que son una pintura fría dejando los comentarios y nos vemos en otro vídeo en otro unboxing o lo que se me ocurra hoy que no he dicho eso de suscribiros pues eso suscribiros si os apetece si nos apetece no suscribáis y eso que nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao hasta luego chao Gracias por ver el video.